Culpa del presidente del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, Juan Carlos Payares Bueno, a la senadora Maribel Villegas canché de estar detrás de una guerra sucia contra todos los funcionarios del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, incluyendo al gobernador del estado de cara a este proceso electivo. Señaló que la actual senadora de la república es la que toda una red de personas para atacar a los panistas. Es inducido, es inducido, luego luego si uno hace una revisión minuciosa, se da uno cuenta que son cuentas falsas, son boots y que están queriendo generar ambientes que no son. Y esto es una estrategia que se vino dando a nivel federal desde hace seis años en relación y que quieren aplicarla en los demás estados de la república. Pero nosotros, como Partido Acción Nacional, además en un lugar donde estamos gobernando y lo estamos haciendo bien, le pido a todos los panistas que salgan a las calles y que difundan todos los logros del señor gobernador y del congreso local, porque son muchos y tenemos con qué levantar la cara y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Pues obviamente la gente de la senadora Maribel Ligas Canché y todos aquellos que quisieran ver a un gobernador que haga las cosas mal, pero no lo vamos a dejar, lo vamos a apoyar hasta el final. Que lo utilice a favor de Quintana Roo, que lo utilice para que haya gestiones para mejorar la seguridad en el Estado, que lo utilice para atraer inversión al Estado, que lo utilice para generar empleos, no para denostar a un buen gobierno. Ya, con eso. Que lo haga. Dios la bendiga. El Partido Acción Nacional en esta elección va por ocho distritos, reflejando, según su líder estatal, potencial donde hay más votaciones, es decir, dos candidatos en Cancún, dos más en Cozumel y uno en Playa, y los dos de Chemal. Refirió que el Partido Acción Nacional está fuerte para esta elección y la figura del mandatario sigue fuerte para afrontar este proceso electoral. En primer lugar, yo no veo que esté deteriorada su imagen, al contrario, está haciendo lo que se debe de hacer para trabajar por el bien de todos los quintanarroenses. Son percepciones que inclusive son provocadas por la oposición. Es normal, tenemos que estar acostumbrados a este tipo de acciones, pero yo veo ya acciones contundentes a favor de los ciudadanos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.